Disculpame, porque siempre egoísta fui Disculpame, una tonta y llorona soy Disculpame, pero me sigues gustando hoy Eso fue lo que quise decirte yo Por la tarde nuestras manos se empiezan a juntar Cuando contigo soy tan feliz Me doy cuenta que tu sombra se ve un poco mayor Cuando solía caminar junto a ti Los días pasan y nosotros dos Viendo el tiempo pasar De la mano caminábamos Desde ese momento solo pienso en ti No veo a nadie más dentro de mi imaginación Te doy mi mano, tu reacción no parecía la misma No entiendo qué es lo que voy a hacer ahora Solo te quiero a ti Pues la verdad es que sin ti yo ya no puedo vivir Disculpame, me gustas mucho y lo sabes bien Quisiera ser quien te enamore de una vez Te lo pido cantando una canción de amor Entiéndeme, escucha mi corazón Escucharé cada palabra que tú dirás Para sentir que tú eres todo para mí Quiero que tu pierna sonrisa que mostrarás Sea mía tan solo una vez más Alguna vez dije no quiero amar A una persona así y discutimos es la verdad Incluso si despierta durmiendo estoy En mi mente siempre sigues una y otra vez Si aquellas nubes blancas fueran como un semáforo Será muy fácil poder cruzar en mi interior Estoy pensando que todo está sin sentido Como si fuera todo al de vez El agua se ha derramado ya Ya no se puede llorar sobre lo que ya he hecho está No importa, no puedo entender De quién serán esas lágrimas que están cayendo ahora Dime por qué me estás pidiendo perdón Dime por qué quien llora solo eres tú ¿Acaso no debemos empezar otra vez? Dime por qué me estoy sintiendo así ¿Por qué dices que una carga soy para ti? ¿Acaso crees que mi amor suficiente no es? Te lo pido No me dejes sola por favor Te lo ruego No te vayas otra vez Supongo que de un principio sé Que tú nunca me quisiste Pues eso debía pensarlo antes Ahora qué puedo hacer Cada momento que pasa Me sigues gustando tú Discúlpame ¿Por qué este empleo está frío? Discúlpame Una tonta y llorona soy Discúlpame Pero me sigues gustando hoy Eso fue lo que quise decirte yo Perdóname ya A tu lado yo quiero estar No necesito que me quieras de verdad Algún día yo seré quien te enamorará Algún día tú a mí regresarás No necesito que me quise decirte yo No necesito que te enamorará No necesito que me quise decirte yo No necesito que me quise decirte yo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video